Un concepto diferente de música y diversión. La barranda va a seguir, la barranda va a seguir. La barranda va a seguir, la barranda va a seguir, la barranda va a seguir. El Moreno está, muchas sorpresas en este programa, invitados, espectaculares, videos que nunca pasan de moda. Estamos aquí con El More, con Michael Horacio y con Yolombito que ya está dormido. Ya está un poquito más en movimiento, un poquito más de swing. Sí, Pampa, ¿cómo estás? Por sueño, llevamos dos días grabando. Un poco disfónico también. Disfónico, hemos dormido 30 minutos en la van. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la producción de este video, que esperamos les guste. Gracias a la gente de la central mayorista, ya hicimos parte del video. Y el protagonista definitivamente despedido es El More. ¿Qué le preguntarías tú a Elvis al More? ¿Qué pregunta le tienes? No, es de la garganta y de los ojos. Esa es Michael. Michael, lo confundo siempre con el primo. Michael, ¿qué pregunta le tienes para el protagonista del video? ¿Qué pregunta le tienes? ¿En Jumeiro y el Black O'Rain? Él dice que si tú también escuchas la música de Michael, mi estimado Idelfonso. ¿Se llama Idelfonso? No, no, sí, claro, me encanta. Muchas gracias, Idelfonso. Y así fue su participación. ¿Otra pregunta para Idelfonso, Michael? Él dice, ¿cómo te sentiste en la grabación del video? No, muy bien. Magnífico. O sea, me llega, me llega esas respuestas al alma. Lo disfrutamos, esperamos que ustedes lo gocen, lo compartan en Facebook, en Twitter. ¿Una pregunta para Idelfonso? Claro que sí, estimado Mambo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Una inquietud para nuestro... Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, Idelfonso. En el Moreno está tratamos de alguien que no paga sus deudas. ¿No lo pones? Sí, 7,500 haces los años. ¿Esa es tu vida real? O sea, ¿tú no pagas tus deudas? De vez en cuando me poncharon, me cogieron, pero... Quedaste ponchado como bomba. Habrá reportado a Datacredito. Sí, un saludo para la gente. Y si trabajas en Datacredito, te enviamos un saludo bien especial. O si trabajas en algún banco, cobrándole a la gente, ensornándola, llamándola a decir que cuando se va a desatancar te enviamos un saludo bien especial y ojalá no te atranques nunca tú tampoco en la vida para que no te tengas que llamar tú así es, señores y señores con el Moreno está, aquí estamos ¡Los de Loco! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! ¡Vámonos a Ormai con la del programa de él! Miles de personas nos han acompañado en estadios, municipios, discotecas, en eventos privados, en actividades sociales, en muchos rincones de Colombia. Gracias a la familia Yolombera que nos acompaña y apoya en cada evento que hacemos para ustedes. Un concepto diferente de música y diversión. Estos son los de Yolombo. En La Mayorista entrego la mejor calidad y me llevo la satisfacción de tener excelentes cosechas. En La Mayorista cambiamos por ti y evolucionamos para ti. Somos lo que necesitas. 312-6077 www.carnavalfantasia.com Los Reyes de la Parodia en Colombia. Los de Yolombo. Purosemar. En sus fiestas empresariales. Los de Yolombo. En las fiestas de municipios. Los de Yolombo. En su fiesta privada. Los de Yolombo. Contáctenos. 311-603-5906. Los de Yolombo. 311-603-5906. Los de Yolombo. Visita www.losdeyolombo.com Yucca, yucca. Que buen trabajito me conseguí yo, pues, vendiendo yuca, pues, papayito. Yucca, yucca. Hasta concho, yucca. Sana, veo que tú estás vendiendo yuca. Sí, pues, papayito. Voy a probar tu yuca, déjame probar tu yuca. ¿Cómo? Voy a probar mi yuca. ¿Me vas a violar? ¿Está bueno tu yuca, Paysano? ¿Vas a violar, qué? ¿Cómo que vas a probar mi yuca? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa, pues? Voy a probar mi yuca, pues, voy a probar mi yuca. Con esa gata que se encaramó en la mesa. ¡Ay, por Dios! ¡Dote El Cholopo! ¡Por saber! Mira el sancorcho con carne dura. Mira el sancorcho con asadura. ¿Cómo? Mira el sancorcho con carne dura. Mira el sancorcho con asadura. ¡Cuán! Un, dos, tres, guau Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Que sancocho tan vinagre, las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras Y la carne, regular vos Fuán, un, dos, tres, guau Ay, que tumbada, a mí me pegaron Le dieron cara de marano Y no le echaron ni una cebolla Zumba, que zumba, pato a la olla Que sancocho tan chichipato Le dieron cara de marano No me vuelvan a invitar Zumba, que zumba, zumba a la olla Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura ¡Ordenario! Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura One, two, three, four Un, dos, tres, guau Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Chuca No le echaron su yuca ¿Cómo? Que sancocho tan vinagre, las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras Y la carne, regular vos One, two, three, four Un, dos, tres, guau Ya mamá que sé, la fiesta se está acabando ¡Woohoo! Hay que resolver, los gallos se están cantando ¡Woohoo! Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, pato a la olla No, esa es otra Chuca, no le echaron su yuca Chuca, no le echaron su yuca ¡Woohoo! Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Agua, patria, Colombia! ¡Woohoo! ¡Los de Solos! ¡Muro, más! Sexy, 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 sexy como a él Sexy, sexy, sexy como a él ¡Ay, me cayó mal ese sancocho vos! ¡Qué bueno, pese! ¡Dale, nunca viva, pejillo! ¡Los de Yolombo! ¡Los de Yolombo! ¡Los de Yolombo! ¡Los de Yolombo! Visita www.losdeyolombo.com ¡Los de Yolombo! ¡Los de Yolombo! Muy bien amigos, lo bueno no dura ¿Quién fue esta Luis de Escorto? Se fue esta de rato Pero como nada, como si volviéramos a volver a grabar ahí mismo, ¿no? Se fue rápido Presenta amor, ¿qué vas a decir? ¿Cómo eres, estilo de recé? ¿Qué dirías tú? No, que es muy agradable el rato con los muchachos Estuvo todo muy bueno, muy bacano Espero que disfruten el video y que la pasen súper bacano como lo hemos pasado nosotros ¡Ojo, güey! ¡Aguien, actitudes! ¿Qué más bajar? ¿Acaso en un E? ¿Qué más podemos decir? Ya lo has terminado todo Michael, ¿por qué carajo tienes un perrito entre tus brazos? ¡Ay, viste, yo pido cargó a Yolombito! ¡Pum, fílico! ¡Aye! ¡Ay! Se le moja la carne ¡No se supo! Y están de verde los dos ¡Claro! No sabía que era pedofílico ¡Sí! ¡Peofílico! ¡Peofílico! Es simplemente a pedofílico De hecho, en los frijoles lo ponen pedofílico Bueno, no es pedofílico ¡Peofílico! Es de los niños, sino peo ¡Peofílico! Exacto, pedofílico Muchas gracias a todos Y a nuestro protagonista ¿Hay ido el ponzo? Sí Muchas gracias De verdad que sí Por el Moreno está Darce famoso, ¿no? Sí No lo te mates Sí, claro Y para decirle al jefe y el ponzo Que él sí está aquí Si no, ahí hizo el video ¡Véalo ahí! O si no, va a tener problemas ¿Va a darles un saludo a tus jefes? No, no, no No, no Pero de menciones me matan Bueno, saludos para todos ellos Y aquí los de Yolombó Compró sabor Ya se los de Yolombí Sí, ya nos vemos Tenemos unos frijoles con carne Y lo dejaron Con sueñito Sí Con sueñito Porque después de un almuerzo de estos Hay que tirar sueñito Ya saben El Moreno está Lo pueden compartir Y buscar en nuestra página oficial www.losdeyolombó.com En nuestro Twitter Que es ArrobaLosDeYolombó En el Facebook oficial Que son LosDeYolombó Y ya también estamos estrenando Instagram Nos buscan como LosDeYolombó ¿Tú tienes Instagram, Mike? No lo sé Mi estimado Bomba ¿Tú quieres Instagram? ¿Vamos? No, tampoco ¿Mico, tú tienes Instagram? ¿Y tú tienes Instagram, Mori? Negativo ¿Mico dice que sí? El modelo es 56 Sí, sí Es un amigo Me puede despedir, Mike Muchas gracias Muchachos y muchachas Nos despedimos de ustedes Somos LosDeYolombó ¡Vamos a ver! Con el More Con Michael y Con Yolombito ¿Eh? May El Mambo Michael Horacio Bomba Los Reyes de la Parodia Su Espectáculo Su Alegría Su Talento Siempre Innovando LosDeYolombó Oh No, no, no Muchachos A ver si me pueden prestar una platica, hombre No, hombre Otra vez Hace dos años Te prestamos 7500 pesos, hombre Ya, ya, ya Hay tiempo, hay rato Es que ya te olvido, hombre No, no, no Se me olvidaba, mi mamá Cienpito Cienpito pa' qué, amigo Pa' pagarles No, pa' que se me olvide Yo soy un potero y trabajo con la mocha Me dicen el moreno y cargo un poquito de remolocha Pampas, tuca y chiringoya Todo eso cargo con la mocha No le trabajo a nadie hasta tan tarde Me tomaré una gaseosa porque Toda la plata del pasaje fresco Se me fue Me tocó irme a pie Mi mamá Oh Llego a la casa Y pongo los pies En un balde Y un pagadiario Al que yo le debo Me viene a joder No me la pagas Me viene a joder No se contrata Y yo me voy a esconder A la orden El moreno está Él no está El moreno está Él no está El moreno está Es otro día trabajando con la mocha Y yo sigo aquí cargando el pulpo de remolocha Plaza presté para salir con la morocha Ojalá no tenga locha No le trabajo a nadie hasta tan tarde Me tomaré una gaseosa porque Toda la plata del pasaje fresco Se me fue Me tocó irme a pie Y eso es bueno para la varice Mi mamá Oh Llego a la casa Y pongo los pies En un balde Y un pagadiario Al que yo le debo Me viene a joder Me viene a joder No tengo cata Y yo me voy a esconder ¡Bien! ¡Y en la orden! El moreno está Él no está No, 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 no El moreno está Vuelve mañana Él no está No, 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 no Él no está Él no está Los de Cholobo Están a realizar Por favor El moreno está ¡Bien! Ha, 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 ha.